Pokémon Stain 1-2 Es correcto, piernas, pelo, tijeras para Pokémon Stain 1-2 al final La próxima vez quiero ver más Mavos Lylat Ah, Yoshi Lylat Alguna gente no le gusta Lylat, yo no tengo problemas con ella Taco sabe, Lylat Hashtag for Lylat Amos jugadores tienen apoyo aquí en el stream Están escribiendo para ellos, saludándolos, dando apoyo Incluso aquí a los lados, sí señores, continuamos con el Top 8 Top 8 Novato vs Fito Fito haciéndole la... Haciéndole a Sean, nos vemos, ya estuvo Fito, recordemos que eliminó a Randle, que era uno de los favoritos en el torneo Fito lo eliminó en Luzer Esperemos que Fito dé una sorpresa en este momento Y que Fito demuestre por qué eliminó a Randle Y que tiene el nivel para llevarse el torneo Fito, esperamos mucho de vos Igual Novato ha hecho una muy buena run Ha jugado muy bien Esperemos que valga la pena Veamos cómo está entrando con presión Fito 1% a 100% Agregale 2-0, por favor, para poder empatarlo Está tratando de hacer el chase, o en el spacing de parte de ambos Fito lo están siguiendo Estamos en momento Final Destination Porque no hay ninguna plataforma Aquí es a donde podría tener la ventaja Samus Pero está haciéndole la presión Fito Uy, ese downbeat Está haciéndole presión y ok, ya están las plataformas Vemos a Fito siempre utilizando los proyectiles El electro Buscando siempre el spacing Usándolo casi como granadas de Snake Muy buena habilidad de Fito Vemos Novato queriendo castigarlo Utilizando el grapple Vemos Novato cubriendo con un fair Fito utiliza shield Queriendo cubrir a Novato Buscando el escarding Y Fito consigue la kill con un escarding Muy bueno de Yoshi, muy bueno El Yoshi de Fito llegaba el día de November En los otros torneos lo había estado viendo Utilizar a otros picks Y había dejado a Yoshi a un lado Pero ahorita está volviendo Como a sus raíces Nosotros sabemos que el main de uno Siempre será el main Y Fito es de los que, así como yo Usa el main de siempre Fito casi siempre tiene a Yoshi Ha tenido unos desliz Utilizando a otros personajes Pero siempre sigue fiel a su dinosaurio Fito siempre buscando el escarding Buscando la superioridad aérea Utilizando el upper de Yoshi Novato cubriendo su entrada con la bomba Utilizando el charge shot Vemos Novato se lleva a la stock Aprovecha a cargar el cañón de Samus Para cualquier momento que lo necesite Que Yoshi se acerque mucho Vemos Novato siempre queriendo recuperarse De forma segura Sube con un fair Intenta castigar luego con un grab Lanza el cañón Pero en esta vez falló Fito queriendo castigar Falló el smash attack Novato entra con dash Utiliza aérea Fito siempre cuidando el espacio Mucha pelea aérea Todo flotando Y Yoshi casi está siempre haciendo su hovering Novato utiliza mucho el grapple Para recuperarse Buscando evitar alguna catástrofe Fito siempre entrando Buscando usar sus aéreas Para cubrir el recovery Novato cayendo con downbeat Muy bien Casi consigue el kill Vemos Novato que está queriendo regresar Yoshi se lo complica Carga el cañón de Samus Queriendo regresar safe Sabe que si se complica Cae en las trampas de Yoshi Y Yoshi se lleva la stock Estamos viendo como estamos ya Con las dos stocks Para Fito Nova Tiene ahorita una Utilizando a A Samus Subestimado por muchos El personaje Viéndolo aquí En uno de los top 8 Lo está haciendo súper bien Claro La presión que está ejerciendo Fito no es cualquiera Poder aguantar y hacerle Eso ya la otra historia Uy Cómo le hace drag Downey Perfecto Lo está tratando de seguir Fito se va mucho A golpear al mismo tiempo que Samus Sin embargo Fito sabe utilizar el spacing Y la potencia de sus ataques Muchas veces Para a la hora de irse Trading Blow Salir ganando él Fito siempre buscando Entrar con fairs Con aéreas Hacia arriba Queriendo mantener En problemas A Novato Utilizando el shield Cuando tiene que Al cañón cargado Son Novato Queriendo hacer un ruido Castigado Por haber hecho Ese obvi Fito gana Con dos stocks Bastante tranquilo Fito lleva la ventaja Vamos a ver Que hace Novato En esta segunda pelea Dato curioso Fito usa el Yoshi Que es como peludo Algo así El Yoshi de lana Para los más puristas Es lana No es peludo Es lana Hay un juego Que llama Yoshi Woody World Fito no aprueba eso Me informa que no es Que es de cartón Es de cartón Este es el de Yoshi Crafted World Según Fito Habría que hacerme una prueba Al material de Yoshi A ver si es de lana O de cartón Este es peluche Discusión es importante 2019 Segunda match Fito llevándose el primer gane Vamos a ver Ahorita vamos al mapa De San Pedro Sula Tenemos Pokémon Stadium 2 Fito comenzando Con un lanzamiento de huevos Buenos Paris Dos Paris De parte de Novato Fito en un juggling Ya le metió 37 A Novato Novato hace un obvia A Oro Shield Castiga con Fotocannon Y luego de eso Ya le saca ventaja Vemos a Yoshi Utilizando su extro Queriendo aprovechar Novato aprovecha Charge Shot Cada vez que puede Siempre Novato Intentando cubrirse Cayendo con el downbeat De Samus Aprovechando la explosión De las pequeñas bombas Para entrar Y evitar los aéreos De Yoshi Novato Y lo tira Offstage Intentando buscar Una oportunidad Fito hábilmente Logra recuperarse Vemos a Novato Queriendo hacer un spike No lo logra Yoshi lo castiga Bastante Luego de hacerlo Un huevo Y le hace un smash attack Falla otro Fotocannon Vemos que Yoshi Se lleva la stock Luego de irse Offstage Peligrosamente Novato También quita la stock En un error de Fito Y estamos Donde empezamos Dos stocks 15 0% Es prácticamente Lo mismo Si fuera Donkey Con 60% Es como 0% Solo digo Un alma por otra Me parece justo 50% Tenemos a Samus En un poquito de problemas Pero está haciendole damage Uy Muy buena Viste como hizo ese spacing En el aire El porcentaje Perfecto Yoshi Ten problemas Downbeat Nice Lo tiene Este es el momento Que Yoshi ocupa Lo está siguiendo No lo deja descansar Quiere resetear el neutral No lo deja Buena opción De parte de Samus No va haciendo No va haciendo Novato Castiga con un offbeat Rápido Fito hace parry Sin embargo Falla el golpe Están bastante parejos Vemos a Fito Aprovechando bastante Que el downbeat Traspasa la plataforma Y traspasa la plataforma Novato siempre mantiene El cañón de Samus Cargado En caso de emergencia Busque el offstage Fito intenta castigar Lo agarran con el grapple Lo tira offstage Fito peligra Falla el spike Y logra recuperarse Falla el smash attack Y Novato castiga Con un smash attack Sin embargo Están parejos Todavía Está fresca La stock Todavía Fito Puede hacer lo suyo Vamos a ver si Novato Logra aprovechar La ventaja Grapple Lo tira offstage Fito quiere recuperarse Esta segunda pelea Ha estado más apretada Que la anterior Novato sube Con fair Cubriendo las opciones De Yoshi Para subirse seguro Queriendo aprovechar Y mantener la ventaja Ya no ha logrado Quitar la stock Fito aún Fito utiliza El downbeat Quita la stock Todavía en un porcentaje Bastante bueno Vemos a Yoshi Castigando Cayendo con downer Utilizando hopper Tilts Hopper Hopper Ya cuando menos Acordamos 82 de daño Novato cayendo Castigar Buscando el error De Fito Estamos bastante cerca De killing percent A una catástrofe Puede pasar Aún puede pasar Para cualquiera De los dos Un error Y un smash attack Downbeat Fito Casi Casi 126 Casi Y el spike De novato Fito lo evade Por poco Fito cubriéndose Con el photon cannon Logra llegar A duras penas Deflecta el photon cannon Y está cerca El stock está cerca Smash attack Fito regresa En la esquina De la muerte Photon cannon Desperdiciado Fito utilizando La presión Queriendo matar Y de un backer Se lleva La stock Novato Una de las mejores Killer options Que tiene Samus En realidad Es el backer Backer es super fuerte Muy seguro Lo puedes usar Al regresar De stage Solo tienes que saberlo Hacer ahí Muy buena herramienta Novato La aprovechó Vio la oportunidad Y se llevó el set Bueno ya que no hay Pokémon Stadium Juguemos Kalos Cualquier stage de Pokémon Es bueno Ya tenemos a Fito Utilizando sus aéreas Novato en todo momento Cargando el V neutral De Samus Sabe que ese disparo Cargado puede ser La diferencia En un set Haciendo castigos Con Grab Fito logra escaparse Utilizando Oper Queriendo castigar a Novato Metiéndole presión Offstage Novato castiga El error de Fito Utiliza Grab Fito entra con Opi Vemos siempre a Samus Cada segundo que hay Intentemos charge shot Fito aprovechando El V neutral De Yoshi Novato siempre castigando Los errores de Fito Con un Grab Cuando tiene chance Aprovechando el spacing Fito cubriendo su entrada Con Aedial Muy bien Utilizando egg shot Utilizando backhand Buscando el spike Vemos a Fito Utilizando cualquier medio posible Downer A Oper Muy buena jugada De Fito Vemos que Fito Vemos que Fito no está aquí Por casualidad Ha demostrado un alto nivel En este torneo Jugando muy inteligente Diciendo eso Y se traga el mucho Mide Samus En la cara Cayendo No se puede confiar en Fito A Oper A Oper Muy bien Siempre queriendo aprovechar El error Con un backhand Samus Le pega un short shot Pequeño Queriendo aprovechar nuevamente Fito El Oper Backhand Fito siempre buscando El offstage Queriendo buscar la kill Fuera del stage Le quiebra el escudo Y parece que eso es todo Este es todo Fito muy bien Lord El shield break Con el downbeat Conoce perfectamente Su personaje Sabe de lo que es capaz Vemos que ese es un Yoshi Muy mañoso Muy mañoso Se llevó el shield Queriendo castigar Offstage Buscando el spike Muy agresivo Oper Oper Buscando caer con downer Utilizando electro Otro downer Un footstool ahí Y Foton Kano Muy bien Muy bien novato Solo digo No fíjate que yo creo que caer en ese En ese Dutro B cargado Es mucho mind game O sea hay bastante juego de mente Ver en que momento lo va a tirar Vos a ver si tienes que bloquear En que momento O si no Pero ya un jugador experimentado De Samus Sabe más o menos La reacción de la gente Lo que va a hacer es Y en que momento tirarlo Yo creo que lo está aprovechando Muy bien Por algo ha llegado un novato Donde está pues todo Ese personaje Vemos Yoshi ya tiene cerca la stock enemiga Está intentando conseguir la kill Novato offstage Utilizando el cannon para protegerse Back air Queriendo conseguir la kill Lo tira offstage Lo tiene donde lo quiere Oper Peligra Yoshi Peligra Yoshi Fire grapple Intenta hacerle un reel Cae con downbeat Esta vez soltó el escudo ¿Sabe lo que pasó la vez pasada? Tiene buena memoria Back air Y excelente Victoria de Fito En este set Muy bien Pueden ver que todos los sets En Top 8 Son de alto impacto Aquí nos quedamos sin aliento Narrando esta pelea Muy buena Muy buena Mucha presión De ambos players Vemos a la gente de Tegu Dándole ánimo a Novato Queriendo hacer que Novato haga alombrada La gente de Legacy La miro dormida No miro que se mueva Apoyando a San Pedro ¿Qué pasa Legacy? Son los anfitriones ¿Dónde está Legacy? Parece que Legacy Fue apoderado por los dioses del río Y está jugando En vez de ver la pelea ¿Cómo así? ¿Cómo así? Saluda a Dante Bueno en esta pelea Se decide Quien pasa a la siguiente ronda Qué raro Fito eligió a Yoshi Veremos qué hace Novato Si hay un cambio en el plan O tira a Samus Como el color Como verde menta No funciona Cambió el color del Samus Tal vez eso mejora el macho ¿Verdad Novato? Ya va a desconcentrar al hombre Inicia la pelea Nuevamente Pokémon Estadio Muy buen gusto Muy buen gusto Yo verá que de otro más Fito hábilmente entrando Ya le ha hecho bastante daño a Novato Novato no ha tenido entrada un 74% Yoshi está en cero Yoshi está jugando como reloj suizo Sin error Al milímetro Mira ese damage Que parece que Uy Olvídate Un Photon Cannon Lo llega a 35% Un solo golpe Otro golpe 53% Ven porque Novato Es una fuerza de naturaleza Que hay que respetar también Novato subiendo Con Fair Que intenta hacer un ruido Y lo falla Yoshi Se lleva algo de daño Novato hace Opi Error grave Porque no lo conecta Yoshi se va offstage Casi casi Consigue La kill Novato No obstante Fito logró volver Estamos ahora Con tres stocks Cada uno Con bastante porcentaje Encima Y ahora estamos viendo Como Fito está recibiendo Que ha sido Está fuera Está fuera de la stage Pero ahí es a donde Las asesoras Spikes A dejar donde jueguen En realidad agresivo Está fuera Samus Quiere hacerlo esperar Lo va a buscar un poco Con el neutral Esperando el giro rápido Pero no se va hasta abajo Point grab Back throw Quiere tirar con el beat Va a tirar uno más corto Y lo conecta Bueno Ahí está la prueba Porque el cañón de Samus Es tan peligroso Offstage Es muy difícil Anticiparse Donde lo va a lanzar Y Novato utiliza muy bien Las herramientas que tiene Novato queriendo recuperarse Utilizando el downbeat Fito muy bien Utiliza el aerial Para llevarse a la stock Novato utilizando Reversal Queriendo sorprender A Fito Siempre cargando el cannon Hace un parry Conecta 81 de daño En esta stock Novato lleva la ventaja Otro parry A photon cannon Novato anda on fire En esta pelea Fito queriendo castigar Utilizando sus aerial Queriendo no quedarse Atrás Un backer Y le quita la stock Novato lleva la ventaja Vemos a Samus Utilizando Offer A Offer Haciendo sus combos Luego Fair Castiga Sigue metiendo presión Castiga el shield Nuevamente Dash attack Novato en esta pelea Anda imparable Será que Fito Logra hacer el comeback Vemos Novato buscando Cualquier medio posible Para poder hacer la kill Fito haciendo Esguarding Característico de él Buscando Aprovechar un error De Novato Fuera del stage Para llevarse la kill Intenta el spike Lo falla Para suerte de Fito Falló el spike Novato Si no hubiera sido el fin Y Fito Hace un esguarding Muy fino Sabe que la pelea No termina Hasta que dice Game Aprovechando Castigar a Novato 41 de daño El momento Un cambio A favor de Fito Veremos si Fito Es capaz de mantener Ese momento A favor de él Hay un opi De Novato Que falla Fito no pudo Castigarlo Por la plataforma Un parry Vemos que Novato Ya maneja muy bien El timing Del parry Al extra Queriendo castigar Un error Siempre queriendo Entrar con el backer En algún momento Para llevarse la kill Opi Golpea Yoshi No fue suficiente Otro parry Electro Parece que Novato Se aprendió muy bien El timing Aprovecha la plataforma Para quedar a salvo De un smash attack El shield Estuvo cerca Un poco más Shield break Adiós Backer Backer Electro Queriendo aprovechar Novato Queriendo aprovechar El daño alto De Fito Sabe que cualquier cosa Ya lo mata Fito queriendo aprovechar El tiempo que le queda Vamos Fito Dice el público En este momento Fito tiene que jugar Muy inteligente Tiene que buscar Aprovechar Ese stop Que tiene ya Empezada A ver si Fito Logra cambiar La situación Novato Jugando safe Queriendo aprovechar Su ventaja Vemos que Fito No lo permite Deflecta Un Mopi fallido Vemos que Fito Quiere cargar El smash attack Y eso es todo Cargó el smash attack Y esa fue su perdición Vemos a Novato Tranquilo Sabe que puede ganar Fito queriendo elegir Un soundtrack bueno Que le favorezca Su gameplay Vamos Fito Dice Legacy No veo las barras De Legacy Escucho unos gritos Ahogados De Vamos Fito Saben que De las pocas barreras Que queda No Están ocupados Jugando Los de Legacy Claro Fito nuevamente Elija Yoshi Mientras que Novato Nuevamente elija Sam Que sorpresa Bueno Van a dejarlo todo En esta última pelea El set Ha sido un set De alto impacto De alto impacto Muy apretado Muy apretado Han sido momentos decisivos Los que han cambiado Las peleas Mucho escarding De parte de ambos Mucho juego aéreo Personajes que juegan Muy bien ahí Fito controlando bastante Con sus aéreas En el spacing Siempre el spacing Siempre el novato Aprovechando sus proyectiles De forma excelente Queriendo siempre utilizar Su charge shot Y utilizando el downbeat Para recuperarse Charge shot A dash attack Backer Que Fito logra Hacer parry a tiempo No obstante Ya lleva la ventaja Novato Fito camina justo Este es el quinto game Cuarto Cuarto game Fito haciendo un escarding Muy bueno No obstante Novato Logra Smash attack Y no lo mata aún Está parejo Cae con downbeat No fue suficiente Fito siempre buscando Agresivamente Al oponente Offstage Fito carga el smash attack Y su error Lo paga con sangre Novato Lo castiga Con smash attack Castiga el roll Muy bien Novato Castigando Fito hace un aérea Ya lleva 45 de daño Pero Fito cree en él Cree que aún es posible El comeback Vemos mucho Edge Garden Mucho juego Offstage Peligroso para ambos Un error Y eso es todo En ese stock Vemos Fito aprovechando A meter presión Aprovechando los errores Perder la paciencia Muy importante Este juego Aunque no lo crean A la velocidad que corre La paciencia es vital Un error Por desesperarse Se paga La paciencia Es muy importante Es bueno ver Como todos esos personajes Que usan ataques Que cargan Con la vez En qué momentos Es que usan Para hacerlo Por ejemplo Lo está viendo Bastante a Novato Cuando está cayendo Del 6 Sí, ¿verdad? Como decía Novato quita el stock Fito está en problema Veremos si Fito Logra hacer algo Hace parry Pero en vano Novato queriendo castigar Cae en la plataforma No logra Fito La kill aún 115 y 23% Con Novato En la ventaja Ese colazo Que tiene que llegar Para poder conseguir La kill Antes de que reciba Más damage Ahí va Tiene otro up here Novato castiga El error de Fito En el spacing Con un grapple Vanlo back here Foton cannon Peligra Fito En el nuevo borde Del stage Novato hace up Y le mete bastante daño La pelea está Del lado de Novato Esto no termina Sin embargo Hasta que diga games Buenísima unción De parte De Novato Metiendo presión Buscando el spike Fito hábilmente Lo esquiva Foton cannon Fito queda al borde De la muerte Se rehúsa a morir Se aferra a la vida Con todas sus fuerzas Y vemos a Fito Que sigue dando La pelea Es tiempo extra Es tiempo extra Para Fito Fito quita el stock Fito no le importa Cuanto dice el porcentaje Fito cree en la victoria Veremos si Fito lo logra O si Novato cede A la presión de Fito Fito castigando Con a ella El novato utiliza Back here Queriendo ahogar A Fito Uy lo tiene 60 Muy bueno Fito utilizando La ventaja Error de Novato Castigado con un upper Casi lo castiga El público enloquece No El lobby Fito logra sobrevivir De la garra de la muerte Nuevamente A duras penas Buenísima opción De recovery Ambos están a punto De morir Aquí es el error De cada uno El que va a dar la victoria Momento quirúrgico Momento quirúrgico Es cualquier cosa Falla como por un frame Se le va atrás Y no lo golpea Están con cuidado Con demasiado cuidado Los dos están de golpe Más Fito Que con un dash Hasta puede irse El upper Que falla Buen air dodge Fito la tiene Casi La tiene Tienen problemado Novato Upper aún no se va Estamos last hit Last stop El corazón Queremos quien se lleva La victoria Fito rueda Evita el photon cannon Y estamos a puta De ver Y Fito se lleva El set Muy buena De Fito Excelente Muy buena Hace un pop Fantástico No puede ser Fito Excelente pelea Fito hace un comeback Que era casi imposible Cree en su dinosaurio Se rehúsa a morir Y logra la victoria Fito había tirado El control ya Vemos que Fito No creyó en la muerte Estuvo tres veces Al borde Y sin embargo Cerró Te rehúsa a morir Gracias por ver el video.